Soy nacido en San Pedro, pa' que lo sepas. Unos vientos me traen y otros me llevan. Es triste amigo, es triste amigo, trajinarse en la huella sin un cariño. Tal vez algún cariño en que hay pensando, por esos campos oro, arillareando. De volares fresquitos, granilla tierra, margaritas silvestres que fueron de ella. No digan flores, que ha pasado un reservo, que ha pasado un reservo, llorando a flores. San Pedro de mi vida, quisiera verte. Antes de que me piare, ahora hay la muerte. Pero a Barceló, que va a Barceló. Si ella no está en el pago, ya nadie tengo. Ya nadie tengo amigos, como decía. Si ella no está en el pago, ni me espera la prenda que yo quería. De volares fresquitos, granilla tierra, margaritas silvestres que fueron de ella. No digan flores, que ha pasado un reservo, que ha pasado un reservo, llorando a flores. Si ella no está en el pago, era el pago. Gracias.